Hola, mi nombre es Perla Leona Respuro, vengo de Estados Unidos, Estado de Arizona y vine a realizarme unos procedimientos con el Dr. Jaime Aroca y vine a hacerme reducción de senos con implantes TumTag y J-plasma, brazos, abdomen, espalda y entrepierna y la verdad los resultados hasta hoy han sido muy lindos para mí, me han encantado la verdad el resultado y la verdad se los recomiendo muchísimo, es un doctor que es muy profesional en todo su trabajo y en todo lo que hace Dr. Jaime Aroca, las niñas desde el primer momento que ustedes están en contacto con ellas son súper amables muy atentas en todo lo que hacen, los bioprotocolos que tienen aquí son muy buenos y se siente uno más seguro en venir y hacerse todos los procedimientos que uno quiere y la verdad se los recomiendo al Ciel, es un buen doctor y por favor no vayan con cualquier doctor porque a mí me ha tocado ver casos que la verdad se los recomiendo muchísimo, el Dr. Jaime Aroca aquí en Colombia, Barranquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!